Profesor de escuela, ha sufrido un maestro Que mucho trabajo, no me ves de cuantos Cuantos estudiantes que tienen mi centro Por ello trabajo con muchos sentimientos De online a online se vive mi centro Después que me vayan yo en ti pienso Si algún día te farto no llores por mi Recuerda el momento que te hice feliz Si traje contigo una razón Pero alguna más ya dejé en tu corazón Recuerda siempre por mi buen ejemplo De la educación de estos nuevos tiempos En la sociedad solo se oyen cuentos Del trabajo digno que hace un maestro Pero lo hacemos con fin mucho amor Entregando a ellos todo el corazón En la noche uno tiene pesadillas De lo que se pasa en el día a día Que tanto luchamos por su mejoría Que tanto luchamos por su mejoría Que tanto luchamos por su mejoría Los CPS Music Reconociendo el trabajo digno que hace un maestro Que no solo enseñar Sino dejar una mancha en el corazón De cada uno de sus estudiantes